Ronald Blandón de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán, dio a conocer que hasta el mes de noviembre el sector exportó 30 millones de dólares en carne bovina y leche, siendo de más exportación la carne. Pero sí, digamos, en lo que es el sector bovino, creemos que solamente, digamos, lo que es la parte de carnes y lácteos, nosotros tuvimos casi 30 millones exportados cuando lo comparamos de enero a noviembre con el 2018. Prácticamente esos 30 millones fueron dados prácticamente casi un 90% por la carne bovina, ¿verdad?, que aportó más. Y tuvimos una disminución por efecto de baja de los precios internacionales, como es en el caso de la leche en polvo, el caso de los productos lácteos, el ganado bovino, menos 1%, los cueros y pieles fueron los que sufrieron un mayor desplome en los valores internacionales, alcanzando casi un 50% del valor a menos. Estiman que al cierre del año 2019, la ganadería puede cerrar con 740 millones de dólares, superior al año 2018. Nosotros hicimos una ponderación de al cierre del año, la ganadería nacional puede cerrar con unos 740 millones de dólares. Estos valores son superiores a los valores, digamos, que el año 2018 y que el año 2017. ¿Qué positivos aumentos en comparación con el 2018? Prácticamente en el año 2018 vamos a incrementar prácticamente unos 40 millones a más. Esto va a andar entre un 3 al 5% a más. Creo que el sector ganadero, por su naturaleza, ¿verdad?, de su sistema a doble propósito, que no depende mucho, digamos, de los insumos de afuera, como es el caso de la caficultura, que tiene que importar mucho de insumos. Es un sector que también ha vivido y que se ha conducido, digamos, sin asistencia técnica y sin financiamiento. Su crecimiento es natural, digamos, cada vez tenemos un incremento, aún cuando es poco, cada vez tenemos más vacas produciendo terneros y más vacas produciendo leche. Noticias 12, Teresa Reyes.